Hola, en este video vamos a hablar sobre las energías renovables y su importancia para nuestro planeta. La contaminación del aire y el cambio climático son problemas graves que enfrentamos hoy en día. Una de las principales causas de estos problemas es el uso de combustibles fósiles para generar energía. Afortunadamente tenemos una solución, las energías renovables. La energía solar y eólica son dos ejemplos de energías renovables. Estas fuentes de energía no generan emisiones de gases de efecto invernadero y no agotan los recursos naturales. Los paneles solares y las turbinas eólicas son los medios más comunes para generar energía renovable. Las celdas fotovoltaicas de los paneles solares funcionan gracias a los materiales semiconductores de los que están hechas, ya que cuando los fotones de la radiación solar entran en contacto con su superficie, estos son capaces de atrapar sus electrones de valencia, porque este tipo de materiales causan el rompimiento de los enlaces entre los electrones de valencia y su núcleo, dejándolos libres en el ambiente y para fluir por la celda. Mientras que las turbinas eólicas aprovechan la energía del viento para generar electricidad, específicamente la energía cinética del viento, generada gracias al movimiento de las corrientes de aire ocasionadas por el calentamiento no uniforme de la Tierra. Estas fuentes de energía son cada vez más comunes en todo el mundo. Muchos países han invertido en infraestructura de energía renovable para reducir su dependencia de combustibles fósiles y disminuir su huella de carbono. Además, las energías renovables también tienen un impacto positivo en nuestra calidad de vida. La generación de energía renovable puede mejorar la calidad del aire y del agua, lo que significa un ambiente más saludable para nosotros y para las futuras generaciones. En conclusión, las energías renovables son una solución a los problemas ambientales y una forma de asegurar un futuro sostenible para nuestro planeta. Hagamos nuestra parte y apoyemos el uso de energías renovables. ¿Y tú, conoces las energías renovables? Déjanos su comentario. Gracias.